Bueno Jorge, otra victoria importante en un partido duro Durísimo, durísimo, salimos todos golpeados, muy cansados Pero es muy importante haber ganado y que los puntos sigan quedando en casa siempre local Hicieron las cosas muy bien, prácticamente no les permitieron a Juventud que los lastime Y ustedes golpearon en el momento justo, ¿no? Sí, gracias a Dios pudimos volver a lo que era San Jorge antes del fin de semana pasado Manteniendo el orden y prácticamente que no nos creen situaciones de gol Eso es lo que tenemos que hacer y lo que creo que vamos a seguir haciendo durante todo el torneo, si Dios quiere Y aprovechando sobre todo la localidad también, ¿no? Exactamente, no podemos permitir que nadie nos venga a sacar ni un punto acá de local Eso los hace más fuertes y creo que también le da importancia porque meten miedo ya cada vez que juegan de local Sí, no sé si miedo, pero creo que los equipos nos respetan Por eso creo que se nos van a venir a meter atrás cuando juguemos de local Y bueno, nosotros tendremos que encontrarle la vuelta y jugar a lo que sabemos nosotros Que a veces puede salir o no, pero siempre vamos a seguir intentando lo mismo Además le quitaron el invicto a Juventud, ¿eh? Exactamente, sí, era un equipo duro, muy duro, bien ordenado Creo que tácticamente ellos tampoco tienen falla Entonces por eso se hizo un partido duro A mi entender demasiado trabado, sobre todo en el primer tiempo Pero bueno, creo que con el gol se abrió más el partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!